Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada, presenta TV5 Noticias, edición central. Unifrute Linares marca dos casos positivos de COVID-19. 950 cajas de alimentos suma para Linares el gobierno regional. Longaví cumple el sueño de tener unidad de tránsito. ¿Qué tal? Un gusto de encontrarnos de nuevo en la entrega informativa de TV5 Noticias con los hechos que precisamente hacen noticia en la zona. Nos puede ver por la señal abierta en TVE Digital Gratuita, también en varios cable operadores como Mundo, Loncomilla, Multicom, Movistar y otros. Por cierto, en nuestra página web www.tv5.cl. Pasemos de inmediato a las informaciones. La empresa Unifrute suspendió turnos lunes y martes por dos casos de coronavirus positivos. Se les indicó a los trabajadores que deben retomar funciones a partir de este miércoles. En medio de la pandemia del coronavirus, las informaciones han surgido también en Linares, sobre todo por inquietud de probables focos de contagio en sitios laborales. Durante las últimas horas, en Unifrute y Linares, se tomaron medidas y se comunicó a los trabajadores el turno tarde lunes y turno mañana martes que retornaran a sus casas por dos casos probables de COVID-19. Bueno, hay dos personas contagiadas, eso está confirmado. El turno de tarde no vino porque tenía un poco más estrecho con las personas que estaban enfermas. Pero nosotros no tenemos eso mismo, el lazo estrecho, digamos, para contagiarnos. Según el Servicio de Salud del Maule, la información hasta este martes es que no se registran casos reportados por la empresa. La información que dispone nuestra autoridad sanitaria hasta el día de hoy, hasta la noche, digamos, hasta las 21 horas de ayer, no registra casos reportados por la empresa. Los trabajadores ratifican que se les comunicó que las faenas en la empresa se retomarían este miércoles. Según Fuentes de Salud, la madrugada de este martes, ocho personas de Unifrute llegaron al Hospital de Linares para realizar un examen PCR. Los contagios de coronavirus hay que intentar evitarlos al máximo, pero a pesar de los cuidados, casos positivos habrá. Lo importante que sean los menos. Sobre la nota que nos presentaba el periodista Rodolfo Cabello, escuchemos información de la Ceremi Marlén Durán. La empresa Unifrute, ubicada en la Ruta 5, solo un par de kilómetros al norte de Linares, tiene un par de personas que han dado positivo en el COVID-19, para lo cual se siguen los protocolos establecidos y de ello nos informa la Ceremi de Salud. Bueno, en esta empresa trabajan 550 trabajadores. Nosotros en esta empresa tenemos dos casos positivos y tenemos 11 personas que son contacto estrecho de estas dos personas que están todos realizando ya la cuarentena. Tenemos también la trazabilidad de uno de estos casos, las personas que, la familia que está positiva a, familiares de ello. Y con respecto a la otra persona se sigue haciendo la investigación epidemiológica y con respecto a la empresa, nuestro equipo de salud ocupacional ha ido a la empresa, se está fiscalizando para que se cumplan todos los protocolos y seguiremos trabajando. El coronavirus sigue creciendo en contagiados en todo el mundo y en Chile proporcionalmente crece mucho más. Lamentablemente en nuestro país no somos disciplinados en cosas básicas como lavarnos las manos, usar bien la mascarilla, mantener la distancia de a lo menos un metro. Si hiciéramos eso, serviría mucho para no mantener nuestros hospitales colapsados y bajaríamos la cantidad de personas fallecidas diariamente. Vamos al informe. Chile reportó 19 muertes por COVID-19, luego de que el gobierno decidiera cambiar la consulta de los registros de defunciones. De acuerdo a lo señalado, entre sábado y domingo se inscriben menos decesos ante el registro civil, por lo que las cifras reales deberían verse reflejadas a mediados de cada semana. Con esto, el total de fallecidos por SARS-CoV-2 llega a los 2.283. Informamos del fallecimiento de 19 personas. Quiero ser súper enfático en lo siguiente que ya señaló el ministro Kuh. Esto obedece a la técnica de registro que hace el registro civil, precisamente, para inscribir defunciones. Una persona va, pide un certificado de defunción, se le entregan, pero esa persona fallecida puede aparecer en el registro civil como fallecida con todo el informe que estamos rescatando más tardíamente. Y esto se produce muy particularmente durante los fines de semana. La cantidad de fallecidos que inscribe el registro civil como tales en la base de datos que consultamos todos los días es menos. Y por lo tanto, estos 19 personas fallecidas no deben interpretarse en ningún sentido como una tendencia, porque es lo más probable, desgraciadamente, que siendo el lunes el día de mayor actividad de inscripción en el registro civil, cada día lunes tengamos una disminución de los casos y los días siguientes, respecto al informe del lunes expresado el día miércoles, en los días siguientes nosotros tengamos un aumento significativo de los casos y por eso hago un llamado de mucha precaución a señalar que este número de 19 fallecidos que están en la base de datos del registro civil no permiten establecer ninguna tendencia que pueda ser errónea respecto a lo que va a pasar con el informe, este mismo informe, en los próximos días. En tanto, esta mañana desde La Moneda se reportaron 3.913 nuevos contagios, por lo que el total de casos llega a los 142.759. Tenemos para el informe de hoy 3.913 casos nuevos, de los cuales 326 son personas que no han manifestado síntomas y que en general obedecen a esta pesquisa dinámica dirigida de personas que han sido contacto estrecho de alguien que sí está enfermo, que tienen que hacer, como mencioné, una cuarentena de 14 días y que testeados tienen un examen positivo a pesar de que no desarrollan síntomas. La cifra total de personas diagnosticadas en el país alcanza a 142.759 personas, de las cuales 23.115 se mantienen como casos activos. Recuerdo, caso activo es una persona que desde el punto de vista sanitario tiene la potencialidad de contagiar a otro, independiente de cuál sea su estado clínico cuando deja de estar en este periodo de 14 días de mayor riesgo de contagiar al personal que lo está atendiendo, si está en el hospital o a su familia. Una vez entregados los resultados en Santiago, recién se liberan en la región del Maule, donde la Ceremia de Salud confirmó 2.289 casos de coronavirus, registrando 113 nuevos casos. Estos corresponden a Curicó con 37, Parral con 9, San Javier con 8, Retiro, San Rafael, Yerbas Buenas y Talca con 6, Linares y Romeral con 5, Molina y Sagrada Familia con 4, Longaví, Teno, Maule y Cauquenes con 3, Villalegre con 2, Constitución, Río Claro y San Clemente con un nuevo caso en cada comuna. Sigamos entregando nuestro servicio informativo. 4.950 cajas de alimentos se sumaron a las unidades que distribuye el gobierno para familias complicadas económicamente en medio de la pandemia. Vamos a la nota. Con mayor énfasis, desde la semana pasada, en la provincia de Linares, se despliega la entrega de canastas de alimentos. Forman parte del programa de gobierno Alimentos para Chile, que sumó 950 unidades este martes. Se complementa con lo que están haciendo los municipios. También con el bono COVID, que ya se entregó, el ingreso familiar de emergencia. Que es muy importante que las personas sigan postulando al ingreso familiar de emergencia y actualicen su registro de doceal de hogares. Ya que ahí, con esa actualización, es como nos da quienes pueden calzar en este ingreso familiar de emergencia. ¿Por qué? Porque eso nos da el momento actual, el momento en que perdieron el empleo. La semana pasada, ya se había iniciado la entrega casa a casa, con 3.573 canastas familiares en primera instancia. Queremos agradecer todo el esfuerzo que está haciendo el equipo municipal, no solo de Linares, sino que cada una de las comunas de nuestra provincia, porque de esta manera estamos yendo como una mano amiga, ¿no es cierto?, a todas esas familias que han perdido su trabajo, que han visto mermados su ingreso. Y vamos a seguir durante todo el mes de junio, todos los días martes, con esta misma cantidad de 950 cajas, para que el alcalde y todos los alcaldes de la provincia lo puedan hacer llegar a aquellas personas que hoy más lo necesitan. La meta estipulada por el gobierno es entregar 12.600 cajas en las ocho comunas de la provincia de Linares. Los notebooks se han transformado en herramientas fundamentales para apoyar la continuidad de los estudios de los estudiantes en esta pandemia. Durante este tiempo deben seguir incorporando conocimientos, a pesar de no asistir físicamente a sus recintos educativos. En San Javier, 404 alumnos recibieron estos preciados elementos de desarrollo. Un total de 404 alumnos de San Javier recibirán notebooks de última generación, que incluyen banda ancha móvil por un periodo de 11 meses. El conjunto de estos elementos permitirá la conexión a los planes educativos y la continuidad de estudios en tiempos de pandemia. Estamos entregando estas 400, más de 400 computadores de buena calidad, en que en años anteriores se hacía todo una situación de entrega directa, con autoridades, pero esto del COVID-19 nos ha llevado a extremar estas medidas y de hecho estamos preocupados de que la gente no se siga contagiando. Durante esta semana se cumplirá con la entrega de computadores para los estudiantes beneficiados con becas TIC, Tecnologías de la Informática y la Comunicación, en el Gimnasio Municipal de la Comuna, la cual se realizará bajo estrictas medidas de prevención adoptadas por parte del municipio en el recinto del Estadio Municipal. Encuentro que la medida ha estado súper bien, están de acorde a lo que está sucediendo, y todo rápido, todo se ha agilizado de forma correcta. La entrega de estos equipos se transforma en una herramienta fundamental para apoyar la continuidad de sus estudios e incentivar su permanencia en el sistema educacional. Estábamos en San Javier y ahora vamos a Longaví porque ahí cumplen un sueño de tener su propia unidad de tránsito. Trabajaron durante mucho tiempo en esfuerzos técnicos y económicos, incluso con asesorías de otras municipalidades, pero ya es realidad. Longaví cuenta con Departamento de Tránsito. El Longaví comenzó a funcionar la unidad de tránsito, iniciativa catalogada por el alcalde como un sueño del Consejo Municipal y de todos los longavianos. Quiero contarles que a partir de hoy día martes ya puede obtener su licencia en la Comunidad de Longaví. Solo vamos a tener una limitación que va a ser que el registro civil con lo cual estamos haciendo un convenio para poder sacar en línea nosotros mismos su certificado, por el momento van a tener que ir los vecinos al registro civil a sacar ese certificado y el registro civil atiende tres días a la semana. La limitación para poder sacar licencia de conducir va a ser la limitación que nos pone el registro civil. Obtener la licencia en Longaví suma identidad local. Además, este trámite implicaba salir de la comuna generando gastos de tiempo y dinero. Las personas, todas las personas que puedan o que vienen a sacar su primera licencia pueden obviamente llegar a la comuna. El proceso que más nos va a costar en tiempo, como se puede decir, el tema de sacar el certificado antecedente es que lo vamos a tener que ir a sacar directamente al registro civil. Y las personas que vengan a renovar su licencia tienen que acercarse primero a otorgarnos sus datos para nosotros poder pedirle el expediente a la comuna que corresponda. Y después se le va a llamar cuando ya llegue su carpeta para que puedan hacer el examen de gabinete psicotécnico que le corresponde a ello. El valor de la licencia de conducir para clases B y C es de 0,5 UTM. Para licencias especiales, DEF 0,35 UTM. Las empresas se entregan apoyo en época de pandemia. Mundo suscribió convenio colaborativo con la Municipalidad de Cauquenes y posteriormente con varias otras municipalidades de la zona. La empresa se comprometió con mil megas de conectividad gratis en cinco puntos de interés social con motivo de esta lucha contra el COVID-19. La empresa de telecomunicaciones Mundo, en función de su compromiso social, firmó un acuerdo de colaboración conjuntamente con la Municipalidad de Cauquenes. El acuerdo contempla la entrega de conectividad gratuita y para siempre a cinco dependencias de la comuna, con el objetivo de sumar esfuerzos contra la crisis sanitaria generada por el COVID-19. En este contexto se dotaron gratis y para siempre con mil megas la velocidad más rápida de Chile, más televisión digital, las oficinas de tránsito, corrales municipales, oficina de vivienda EGIS de la Municipalidad. Además, se habilitaron otros puntos de interés, entre los que destacan la Unión Comunal de Adultos Mayores y el establecimiento de larga estadía para adultos mayores, ELEAM, doctor Mario Muñoz Angulo, residencia de personas de la tercera edad. El alcalde de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, manifestó al respecto estar muy contento y satisfecho con estos esfuerzos mancomunados. Y en estos días la empresarialidad nos está ayudando a nosotros, directamente. Directamente en algo que, en la situación que está en los municipios hoy día, como lo dijo la Evelin Matei hace unos días, en septiembre si no nos mandan plata vamos a quebrar. Imagínense, o sea, nosotros no tenemos para pagar este servicio, no tenemos. Sería una irresponsabilidad haberlo hecho. Sin embargo, llegó, como digo siempre el tatita Dios, nos pusieron aquí a la empresa y nos han otorgado a la empresa Mundo esta conectividad que es alimentada para la gente. En tanto, Jaime Weiborn, jefe de Asuntos Públicos de Mundo, ratificó el apoyo y disposición de la compañía ante la crisis y de trabajar con el municipio. La verdad es que como Mundo estamos muy contentos de la oportunidad que tenemos acá en Cauquenes de poder aportar, sobre todo en esta época de pandemia, en este caso en un ELEAM, que los beneficiarios son adultos mayores, donde el tema de la conectividad es fundamental para esta distancia que tienen que tener con los familiares. Hoy día se puede estrechar la brecha y dejamos mil megas, más televisión, para que ellos también puedan entretenerse. Al mismo tiempo, otro aporte ha sido la unión de comunales de Cauquenes. Queremos entregarle, darle vida a esa sede para que pasen cosas, para que se puedan entretener, para que también hayan capacitaciones, que no solamente sean en las municipalidades, sino que también en las organizaciones gubernamentales, sino que también en su propia sede, para que los niños puedan ir a hacer sus tareas, para imprimir un currículum. En fin, la conectividad es igual a oportunidades. Cabe destacar que la empresa Mundo, durante sus 25 años de existencia, se ha abocado a las necesidades de la comunidad y así lo avalan los más de 1.300 aportes gratuitos y para siempre entregados a instituciones y organizaciones sociales necesarias para el desarrollo, desde la región metropolitana a la región de Los Ríos. Confusión. Más preguntas que respuestas. Eso provocó este nuevo cambio en el registro de personas fallecidas anunciadas por el Gobierno. A partir de ahora, para elaborar el reporte diario, el Ministerio de Salud va a tomar la base de datos del registro civil y va a incluir a los pacientes que han muerto con un examen de COVID positivo y en concreto, ¿qué cambió? Bueno, en días anteriores se informaron 81, 92, 74 fallecidos por día. Ahora, 19 personas. El Ministro de Ciencias asegura que este nuevo método es más ordenado, más completo y transparente. Hasta ahora en Chile han fallecido casi 2.300 personas por coronavirus. La base de datos del registro civil venía mostrando cifras distintas de fallecimientos. Lo advirtió un informe del Centro de Estudios Espacio Público. Un número importante de fallecidos no estaba siendo considerado en el reporte oficial. Finalmente, el Ministerio de Salud accedió a hacer las correcciones y por varios días Chile registró incluso cerca de 100 personas fallecidas y hemos ingresado al grupo de los 20 países con más pacientes muertos por COVID-19. El Colegio Médico insiste en que esta pandemia requiere de más transparencia. Va a traducir o reflejar de una forma mucho más estrecha la realidad que estamos viviendo en Chile por nuestra pandemia. La pregunta que nos hacemos es que si al considerar este nuevo lineamiento que es el que ha tenido desde el comienzo de la pandemia la Organización Mundial de la Salud, nos hubiese permitido tomar medidas mucho más drásticas muchas semanas atrás para manejar la pandemia. Pero este martes la alta cifra de fallecimientos bajó. El Ministerio de Salud informó de 19 pacientes fallecidos. ¿Qué cambió? El gobierno decidió cotejar la base de datos del registro civil cada día e incorporar a las personas que murieron con examen COVID positivo. Al considerar solo la búsqueda o la entrega voluntaria de copias de los certificados de defunción desde los diferentes servicios de salud encontramos, ¿no es cierto?, que había un número importante al ir al registro civil de certificados de defunción que no nos habían llegado como tales. Y eso produjo la diferencia que se ajustó la semana pasada y en ese sentido esta metodología de ir al registro civil nos parece mucho más exacta. Nos permite tener un seguimiento, una trazabilidad que es mucho más completa y mucho más ordenada. En definitiva, el último reporte oficial informa de 19 fallecimientos y 3.913 nuevos casos. Y con ello, hasta ahora en Chile, 2.283 pacientes han fallecido y 142.759 se han contagiado de COVID-19. En la capital se han registrado más de 115.000 casos. Le sigue Valparaíso con casi 5.400. Tarapacá, Antofagasta, Bio Bio y Araucanía. Con la ayuda de los funcionarios de los consultorios municipales del país, el Ministerio de Salud está enfocado en detectar a las personas contagiadas y a sus contactos estrechos para asegurar su aislamiento en casa o en las residencias sanitarias. A pesar de las peticiones de varios alcaldes de distintas comunas de Valparaíso, el gobierno mantiene su decisión de no decretar cuarentena obligatoria en toda la región. No hay que cerrarse a ninguna medida, pero quiero recordar también que las cuarentenas tienen efectos adversos muy importantes. La gente deja ir a sus controles, se produce aumento de la violencia intrafamiliar, recaída en el consumo de drogas, depresión, hambre, al final incapacidad de generar un sustento todos los días. Y es por eso que siempre hemos señalado, como se ha hecho en todas partes del mundo, que la cuarentena es un instrumento, una herramienta de última razón. Mucha atención, desde este martes a las 22 horas se suman a la cuarentena total Calama en la región de Antofagasta y San Antonio en la región de Valparaíso y seguirán en confinamiento obligatorio. Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá y 38 comunas del Gran Santiago. Los hospitales de las regiones del país tienen 89% de ocupación y la capital 96%. En todo Chile hay 1.577 pacientes hospitalizados y 1.325 están conectados a un respirador artificial. 364 pacientes están en condiciones críticas y 313 ventiladores mecánicos están disponibles. En el mundo, la experiencia de Nueva Zelanda ha sido destacada como ejemplo mundial. Un país al suroeste del Pacífico de 5 millones de habitantes que logró salir de la emergencia con un cuidadoso trabajo. ¿Cómo? Cerró fronteras, implementó de inmediato exámenes masivos y pidió autoconfinamiento. La gente respondió y se aisló en sus casas. Después de 75 días ya no tiene casos de COVID-19 ni fallecidos. La economía puede comenzar a reabrir y sus habitantes volverán a los trabajos y a las calles. Saben que es un lujo que pocos países pueden darse. Hoy no hay casos activos en Nueva Zelanda. En los últimos 17 días hemos examinado casi 40.000 personas para detectar COVID-19 y ninguna dio positivo. No hemos tenido a nadie hospitalizado durante 12 días. Pasaron 40 días desde el último caso de transmisión comunitaria y 22 días desde que esa persona terminó su autoaislamiento. ¿Cuál fue su reacción cuando se enteró que ya no habían casos activos de COVID-19 en Nueva Zelanda? Hice un pequeño baile. ¿Y puede hacerlo? Definitivamente no. Se le enseñó a mi hija Nif, que estaba un poco sorprendida, pero se me unió. Ella no tenía idea porque estaba bailando. No habrá por ahora reapertura total de fronteras porque advierten, esta victoria no es garantía de inmunidad. Estados Unidos está en el otro extremo. Sigue viviendo la peor parte de esta pandemia con casi 2 millones de contagios y más de 111.000 personas fallecidas. La Organización Mundial de la Salud advierte que la situación está empeorando en este lado del mundo. Casi 7 millones de casos de COVID-19 han sido reportados a la OMS y casi 400.000 muertes y a pesar de que la situación en Europa está mejorando, globalmente está empeorando. Más de 100.000 casos han sido reportados en 9 de los últimos 10 días. Ayer, más de 136.000 fueron reportados, la cifra más alta en un solo día hasta el momento. En otra arista de esta crisis mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, advierte que América Latina y el Caribe representan el 8,5% de la población mundial, pero hoy tienen el 17% de los casos de coronavirus de todo el planeta. ¿Qué consecuencias tendrá esta pandemia? Esta crisis, cuya duración todos desconocen, podría dejar a 16 millones de personas en este lado del planeta bajo la extrema pobreza. En todo el mundo hay 7.185.573 casos confirmados, 3.541.028 pacientes se han recuperado y 408.954 personas han fallecido por coronavirus. Bueno, bastantes cambios de metodología, pero seguimos creciendo. En el tiempo, en lo que miramos, no nos cae más agua. Vamos al informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Con el informe del tiempo nos despedimos. Gracias por estar en la sintonía de nuestro noticiero preparado por el Departamento de Prensa de TV5. Cuidémonos del coronavirus. Un poco más de distancia de lo acostumbrado, mínimo un metro, mascarilla, lavado de manos. Bueno, recuerde que el virus no es un ser vivo que transita solo por el mundo. Lo movilizamos nosotros. Por eso lo mejor es movernos lo menos posible y quedarnos en casa. Es una excelente opción. Que esté muy bien. Muchas gracias. Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presentó TV5 Noticias, edición central.